Hola chicas, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidas una vez más al canal Yo soy Aprecio y aún no me conoces, me presento y te voy a dar la más cordial de bienvenida a esta linda familia, bendiciones para ti y para tu familia Chica, hoy les traigo un videito de cómo cuidar nuestras intenciones cómo cuidar también nuestro cabello aún teniendo nuestras intenciones así que si te interesa ver cómo podemos cuidar nuestro cabello natural y también nuestras intenciones sin así como que complicarnos la vida si podemos cuidar el cabello, si no podemos cuidar el cabello, si tenemos que cuidar las intenciones si no la tenemos que cuidar, si te interesa ver, ponte cómodo y a lavar Niñas y vamos a empezar con un peine así de dientes ancho y vamos a dividir el cabello a la mitad por aquí lo tengo un poquito enredado porque cometí el error de dormir con ello así suelto y estén bien enredados, pero vamos a lavarlo, vamos a deshacer muy bien nuestro cabello y lo vamos a estar trenzando en una trenza de tres y lo vamos a sujetar con una liguita en la puntita yo les recomiendo chicas que si van a dormir pues utilicen uno de esos gorritos que les voy a dejar una fotito por aquí utilicen un gorrito de tubi o si no se hagan dos trencitas o una sola trenza para que así cuando se levanten no amanezca el cabello enredado porque como damos huertas en la cama pues así el cabello se enreda a la hora de lavarnos nuestro cabello yo les recomiendo si tienen extensiones que lo hagan de esta manera, si sus extensiones van a durar mucho más tiempo también no se van a enredar tanto a la hora de desenredar el cabello con las extensiones pues va a ser mucho más fácil entonces chicas esta es la manera que yo lo hago aquí le ato una de estas liguitas y ya luego paso a lavar así mismo con la trencita vamos a terminar estas trencitas ya con las dos trencitas hechas vamos a pasar a lavarnos el cabello y es muy fácil hacer ya aquí en la ducha saqué solamente la cabeza para que no se me viera tanto vamos a coger mi shampoo y estoy utilizando el shampoo que estuve preparando el otro día que es de Biotin y lo que vamos a hacer es mojar nuestro cabello con nuestras dos trencitas así vamos a mojarlo súper súper bien y ya luego empezamos aplicando el shampoo en la parte de arriba y vamos a entregar muy muy bien poniendo la mano de esta manera así tratando de entrar por las trencitas para que así quede limpio y no nos quede como que un bajo a caco por así decirlo sino que el cabello huela muy bien a pesar de tener la trenza y en las puntas pues le ponemos también el shampoo y la vamos a estar pues lavando de esta manera también vamos a lavar muy bien los bordecitos y esas puntas vamos a lavarla pues muy bien pero sin estrujar tantísimo vamos a lavarla muy bien yo le doy tres shampoo y luego voy a pasar a retirar muy muy bien haciéndole estos apretujoncitos para que se estalga bien pues el shampoo y lo muevo de esta manera luego que ya lo tengo así ya aquí tengo un poquito de extensiones con glue pero ya se van a retirar con el acondicionador voy a estar utilizando este acondicionador que es el que uso, el que estuve preparando el otro día entonces lo voy a estar colocando así iniciando desde las puntitas y luego aplico más así como un poquito menos aquí en el área del cuero cabelludo luego voy soltando las trencitas y ahí con el agua como que la voy desenredando si ustedes quieren utilizar un peine pues pueden utilizar un peine a mí se me olvidó traerlo pero aquí lo estoy haciendo con la mano voy soltando las trencitas y así mismo la voy a estar enjuagando sin hacerle mucho movimiento para no enredarlo ya que he salido del baño chicas por aquí chicas tengo ya este pues el living y este es el que voy a estar utilizando es una crema para peinar la coloco antes de hacerme los rolos chicas que si podemos hacer rolos con las extensiones cocidas claro que sí y es muy muy favorecedor para nuestro cabello nuestro cabello se lo va a agradecer a pesar de que tengamos extensiones cocidas podemos cuidar nuestro cabello casi de la misma manera que si tuviéramos un cabello así natural que sale de nuestro cuero cabelludo y lo que voy a estar haciendo es que voy a estar haciendo unos rolitos en esta ocasión yo soy de hacer rolos pero si ustedes no son de hacer rolos pues lo pueden dejar secar al aire libre ojo si tienes cabello así cocido extensiones cocidas pues lo que tienes que hacer es que esas trenzas se sequen demasiado bien porque no podemos dejar por nada del mundo que esas trenzas queden húmedas que queden muy mojadas este cabello no lo podemos dejar mojado e irnos a dormir tenemos que tratar de que esas extensiones perdón de que ese cabello que está ahí tejido dentro pues quede bien secasito yo por eso me voy una hora al secador ahí me pongo a chismear a ver lo que hay y ya luego salgo aquí chica le quería mostrar cuando van desenredando sus extensiones siempre traten de desenredarla esto también va para el cabello natural siempre traten de desenredar el cabello desde la punta hacia arriba desde la punta hacia arriba nunca comience a desenredar el cabello desde la parte así como desde arriba miren de esta manera no porque ahí se va a estancar el peinecito entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quebrar nuestro cabello siempre vamos haciéndolo desde la punta vamos subiendo, subiendo, subiendo hasta que ya lo podamos desenredar mucho mejor de esta manera lo vamos haciendo de poquito en poquito y ya así vamos a estar cuidando nuestro cabello de futura ruptura así que esta es la forma que yo te recomiendo que lo hagas tanto si tienes extensiones como si es tu cabello natural el cabello no se puede andar manejando así de esta manera y ustedes saben que si hacemos rolo pues tenemos que usar un peinecito así finito entonces hay que tener mucho cuidado con eso aquí voy a seguir haciendo mis rolos tengo todo por aquí y este es el tamaño de los rolos que hago en esta parte de atrás porque el cabello ya en esta parte pues es más largo en la parte de adelante hago mis rolitos pequeños porque es mi cabello natural y en la parte de atrás hago estos rolos llamados cantarillas antes de irme al secador me pongo mi gotero este es un gotero que yo tengo y lo tengo en este envase y entonces con este aplicador me lo voy a estar aplicando por todas las aberturas de los rolos yo lo hago de esta manera me encanta chica no hay excusa para cuidar nuestro cabello porque están trenzados ahí dentro no, así mismo lo vamos a seguir cuidando perdón utilizando nuestro gotero utilizando nuestro tratamiento casero y lo vamos a hacer de igual manera porque es mejor porque tenemos las extensiones pero eso no quiere decir que vamos a dejar nuestro cabello al descuido no ahí es que tenemos que ponerle más empeño y cuidarlo porque recuerden que nuestro cabello está soportando estas extensiones y le quería mostrar chica miren aquí ya estilicé el cabello y miren como se ve no lo estilicé así como que muy bien no lo planché solamente quité los rolos y le pasé pues un poquito por arribita así el blower porque pues no le quiero hacer como que tantas cosas porque no le quiero dar tanto calor porque me lo voy a pintar entonces así se ve el cabello y antes cuando yo pues empecé a usar las extensiones yo decía si uno utiliza extensiones pues cocida con glue como sea uno como uno va a cuidar su cabello natural como uno va a cuidar también de esas extensiones y es súper fácil ya lo vieron el cabello postizo o las extensiones como ustedes la conozcan por ahí el bebé pues se cuida de la misma manera casi miente que como cuidamos el cabello nuestro nuestro de nuestro cuero cabelludo es casi miente igual porque es un cabello natural claro si lo compras natural es un cabello natural que tienes que cuidarlo porque si no lo cuidas pues no te va a durar el tiempo adecuado a mí las extensiones me duran un montón porque yo las sé cuidar así mismo como yo me hago rolo en mi cabello natural así mismo le hago rolo a las extensiones así mismo como le pongo tratamiento a mi cabello natural así mismo le pongo tratamiento un poquito más económico pero sí tratamiento no le pongo tratamiento de crecimiento pero sí le pongo buen tratamiento para que se mantenga hidratada para que se mantenga suave porque no vale la pena que yo tenga todo mi cabello aquí hidratado y las extensiones duras como un palo eso es lo más horrendo que se ve así que tenemos que tratar de cuidar nuestras extensiones dándole un buen lavado siempre que la lavemos no importa si no la tenemos aquí colocada en el cabello la tenemos así suelta como quiera vamos a hacerle nuestras trenzas y con la trenza es que la vamos a lavar sin tallarla como que muy duro pero sí tratando de quitarle la suciedad y hay que hacerlo así porque si no las extensiones se van a enredar ustedes no saben cuando yo empecé en este método de ponerme extensiones pues se me enredaron muchas extensiones y tuve que botarla porque cuando nos le cuidamos y le hacemos como que la lavamos así como con el cabello suelto pues lo que hacen las extensiones es que se enredan se anudan y van perdiendo mucho cabello aunque no lo veamos en el principio pero se van degastando y las extensiones se van poniendo más poquitas por eso es que te recomiendo siempre que la trenza antes de lavarla si la tienes puesta si la tienes en un lado en tu casa que todavía no te la has colocado y la vas a lavar pues hazle una trenza y ya luego pues la suelta a la hora de estilizarla yo me hago rolo incluso hasta en las extensiones ustedes ya lo vieron cuando no la tengo colocada y la quiero lavar pues también le hago rolo la como en el secador y listo chicas espero que este videito les sirva de ayuda a ustedes les suscriban a mi bebé por ahí abajo esto es todo mis niñas por el videito del día de hoy si les ha gustado no se olviden regalarme su like no se olviden suscribir al canal y no se olviden compartirlo con todo el mundo toquenme en la campanita para que sean los primeros en verme y síganme también por mis redes sociales chicas mi consejito para ustedes en el día de hoy es no force porque cuando sea tu lugar o cuando te quieran dar tu lugar te lo van a dar sin forzar así que no force porque la fuerza nada entra mil bendiciones y que pasen feliz navidad chicas si no vuelvo a hacer pues videito en estos días que pasen feliz feliz navidad próspero año nuevo y que todos todos sus sueños se hagan realidad que puedan conseguir todos los deseos de su corazón así que feliz navidad para ustedes y su familia bendiciones chicas que ya está hablando mucho y aquel mami mami bye